Siguatepeque se llena de bendición con el concierto del año desde Guatemala para el centro del país Banda Huellas, unamos las voces con la música católica del momento Sábado 20 de mayo, 6 de la tarde, Estadio San Miguel de Siguatepeque Adquiere tu boletos en Oficina Parroquial, Clínica San Pablo y Radio Juan Pablo II Valor de la ofrenda, 200 lempiras No te lo pierdas No te lo pierdas